Katonda, llave la muelle en songa 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 Kato onda, ayomu watia sila Aleluya Aleluya Amen Tendereza Yesu Tendereza Yesu Kuvanga ya sebo la venga Amina Aleluya Amen Tendereza Yesu Tendereza Yesu Tata Tendereza Yesu Oye ya ponya Tendereza Yesu Kwa kagena kaibako Kajukena kutendereza vena Kajukenereza Yesu ya tuwanya Kale tukene Yee Tendereza Yesu Tendereza Yesu Oye ya ponya Tendereza Yesu Oye ya ponya Tendereza Yesu Tendereza Yesu Tendereza Yesu Tendereza Yesu Oye ya ponya Tendereza Yesu Kale Kuvanga Unkela Oye ya ponya Uye ya ponya Ponyumbayo Tendereza Yesu Tendereza Yesu Kama Kuvanga Yesu Tendereza 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 Yesu ¡Eyá, eyá, eyá! ¡Eyá, eyá! ¡Eyá, eyá, eyá! ¡Eyá, eyá, eyá! ¡Eyá, 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 eyá! ¡Eyá! ¡Eyá, eyá! 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 Buca Akanuli Sikawira Buca Sanyuka Sanyuka Buca, buca, buca Buca, 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 buca Buca, buca Buca, buca, buca Buca, buca Sanyuka, sanyuka Sanya, sanyuka We like the king Sikuleba 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 y 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 Tukuyimusa kwako levye unisa Tukuyimusa kwako lokusukulu makutengela kwape Ya kuwalye li nyali osanide Tukuyimusa, tukuyimusa tuntul yorale lo mukama Tue lajakulunjude ramate kugamati imusiwa Imusiwa kwatu sasida Imusiwa kwatu sasida Imusiwa kwatu sasida Imusiwa kwatu sasida vana kwape Imusiwa kwatu sani na yama Imusiwa yomujisiu evi wundu Imusiwa kwatu sangu na masika Imusiwa, imusiwa mumuli bela Muzanyu imusiwa, mumasika imusiwa For there is none like you Jesus no sí sí aquí Amén. 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 No, 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 no 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 No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Halinga kwe, yekwe mukama, yekwe mukama, te walio, halinga kwe, yekwe mukama. Halinga kwe, yekwe mukama, 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 You are your God Kaddosh, Kaddosh Kaddosh, Kaddosh Kaddosh, Kaddosh Holy One I was Kaddosh, Kaddosh Kaddosh, Kaddosh Kaddosh, Kaddosh Holy One I love you Kaddosh, Kaddosh Kaddosh Kaddosh, Kaddosh Kaddosh, Kaddosh 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 ah 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 hola ah 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 you are my shape in this very difficult one rafa rafa oh we got our eyes kardosh 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 holy Lord arash one I feel something in my spirit right now ah la hea de guardia stretching out his hand yo canto no 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 Matthys Usted, 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 You're here right now. Somebody take a minute. en la ciudad y y y y y y y y sí no no y 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